Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, YouTube les notificará para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos. ¿Quién no recuerda la nostálgica serie de 1985 Los Tundercats? Una serie animada que cuenta con una temática muy interesante sobre unos felinos humanoides que vienen de otro planeta llamado Tundera y el cual tienen que abandonar debido a que va a explotar. Ellos llegan a un planeta azul llamado Tercer Planeta, donde allí se tendrán que enfrentar al terrible Munrael inmortal, aunque este video es puramente de entretenimiento y no conspirativo, si que hay que reconocer la influencia de la historia de los Urma, una supuesta raza extraterrestre, la cual es una raza guerrera benévola que evita que otros planetas sean invadidos. Bueno para no seguir saliéndonos más del tema, les tengo buenas noticias, y es que están planeando hacer una película live action para el año 2026, y aparentemente el protagonista será el actor, Henry Cavill. El actor es bastante parecido al personaje de Leono, el parecido es impresionante por el momento no se sabe quién dirigirá esta película, pero déjame en la caja de comentarios si esperas esta película y porque te gustan los Tundercats. Gracias por ver el video.